¡Hola chicos! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están chicos? ¡Buenos días! Muy bien, bueno, en la nueva clase que tenemos para esta semana, una clase muy sencilla y sobre todo muy interesante, ¿verdad? Y es sobre el alfabet. ¡Ay! You know, you know, alfabet, repeat after me, alfabet, el alfabeto, the alfabet, ¿verdad? Con el alfabeto, nosotros sabiéndolo, podemos deletrear cosas, animales, nuestros nombres, etc. Y hoy día vamos a aprender unos datos interesantes sobre el alfabeto. Yo tengo un par de preguntas para ustedes. Vamos a ver si pueden responderlas. La primera pregunta. ¿Cuántas letras tiene el alfabeto? ¿Cuántas letras tiene el abecedario? ¿Cuántas letras tiene el alfabeto? ¡Sí! ¡26! ¡26 letras! ¡Así es! ¡26 letras tiene el alfabeto! ¿Cuántas vocales tiene el alfabeto? ¿Cuántas vocales tiene el alfabeto? ¿Cuántas vocales? En español, ¿cuántas tenemos? Y en inglés, ¿también tenemos? ¡Sí! ¡5 vowels we have! ¿Cuántas consonantes tiene el alfabeto? ¿Cuántas consonantes tiene el alfabeto? ¡Sí! ¡21! Restamos, ¿verdad? Son 26 letras, 5 consonantes, 5 vocales y 21 consonantes. Les pregunto. ¿Can we spell our names with the alphabet? ¿Podemos deletrear nuestros nombres con el alfabeto? ¡Sí! ¡Of course! ¡We can! Para eso sirve, nos sirve para deletrear. Por ejemplo, cuando hablamos con alguien y nos dice, mi nombre es, por ejemplo, un nombre difícil. A ver, por ejemplo, Carla. Hay veces que Carla se escribe con C, otras que se escribe con la K, ¿verdad? La C de casa y la K de kiosco. Y la gente dice, no, 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 es con la K, K de K, de kiosco, K de Carla. Y uno dice, ah, ya, para eso nos sirve el abecedario. O sea, verlo deletrear es muy importante y eso es lo que nosotros vamos a hacer durante estas semanas. Muy bien, entonces, we are gonna learn the pronunciation of each letter of the alphabet. Vamos a aprender la pronunciación de cada parte del abecedario, cada letra. Por ejemplo, tenemos en la número uno. Pay attention. A. Observa. A. A. Lo que ustedes ven en la parte de aquí, ¿sí? Es la pronunciación. ¿Cómo usted lo dice? Más sin embargo, esto no quiere decir que se escribe como tal. ¿Ok? La A se pronuncia A, chicos. A. A. Luego tenemos B. C. D. E. F. G. H. I. Y. K. L. M. M. Miren. N. O. ¿Cuál es la diferencia entre esta M y N? Es que M es más tosco el sonido. Se dan cuenta más pesado. M. M. En cambio, N es un poquito con la boquita más abierta. N. M. N. Esa es la diferencia. O. ¿Verdad? Que es la O. Continuamos. P. Q. R. S. T. U. V. V. W. X. Y. Z. La última Z. Como de zebra. De zebra. Zebra. O como cuando pasa la mosca. Z. F. Z. Z. ¿Ok? Voy nuevamente con el abecedario. Hasta lo podemos aprender cantando. Recuerdo la canción más o menos, pero dice. A. B. C. D. E. F. G. H. I. Y. K. M. M. L. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Podemos incluso aprenderla cantando. Entonces, chicos, es importante saber pronunciar cada letra del abecedario. Ahora, vamos con algunas letras que pueden sonar un poco confusas, incluso hasta en el español, que siempre la recalcan. Tenemos tanto B y V. Miren. B. V. B. V. 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 La V. 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 Más delicado el sonido. V. V. Tenemos C. Z. Es la diferencia. C. C de casa. Z. Como que si fuera una mosca que está pasando. Z. Es la diferencia entre la C y la Z. Cuidado. Tenemos tanto I. I. La I. Sé que está la E. Y usted mira, pero, mi Mari, ¿por qué se dice I si es la E? Es la pronunciación en inglés, recuerden. Email, por ejemplo. Me enviaron un email. Email es un mensaje, en pocas palabras, un mensaje electrónico. Email. Email. I. I. Recuerde. Para que lo relacione. Email. I. Y la I en español, en inglés, la mencionamos I. 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 Luego tenemos Gmail, que viene de G. Miren, G. La G la leemos como G. G. Luego tenemos J. J. Que es la J. Recuerde. G. J. G. J. Luego tenemos K de OK. OK. Usted lo relacione. OK. Hiciste la tarea. Yeah. OK. Estuvo rica la comida. Yes. OK. K. Q. K. Q. Recuerde. K. Q. That's the difference. Esa es la diferencia entre estas letras. Puede volver a repetir lo que yo he hecho a continuación. Entonces, chicos, las letras del abecedario tenemos que ya saberlas. Entonces, vamos a pronunciar, vamos a deletrear nuestro nombre. Por ejemplo, yo quiero que en la siguiente clase usted ya sepa cómo deletrear su nombre. Usted en estos días se va a poner a realizar en una hojita, de pronto en su carpeta mismo. Escribe su nombre, por ejemplo, a ver, un nombre cualquiera, Sofía. Y usted, cuando venga la siguiente clase, yo le pregunto, a ver, Sofía, deletréame tu nombre. Sofía ya lo va a deletrear. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi nombre. I'm going to spell my name. Spell significa deletrear. Voy a deletrear mi nombre. En este caso, el apellido no. Vamos a deletrear solamente el nombre. Mi nombre completo es Maribel, pero me dices Mari. Voy a deletrearlo de forma completa. ¿Cómo sería? Mira, escucha. Maribel. M. A. R. I. V. E. L. Maribel. Otra vez. M. M. A. R. I. B. E. L. Así vamos con todo. Marlene va a aprender a deletrear su nombre. Enrique. Antonella. Fiore. Etcétera. Todos los chicos de cuarto tienen que saber deletrear su nombre. Para la siguiente clase les voy a preguntar. Solamente con su nombre. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Pues, en la hojita, en su hojita de carpeta, yo quiero que usted pase el abecedario. ¿Sí? Usted va a pasar el abecedario, ¿ok? Con la pronunciación en la parte de abajo. Asimismo, use colores. De pronto puede hacerlo tal y como está en la imagen. Y eso es lo que usted va a realizar por el momento. Porque el día miércoles vamos a realizar otras actividades. Entonces, mientras tanto, usted va a pasar a la carpeta el abecedario. Desde la A hasta la Z. Desde la A hasta la Z. ¿Ok, chicos? That's all for the class today. Thank you so much. See you on Wednesday. Bye-bye. 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 Gracias.